Que canto de esto Solo el beber de tu fuente Se calmó por fin Mi sed Después besaste en mi frente Y en agua Me transformé Te abrazaste a mi frescura Te fundiste en mi humedad Fuimos ganando altura Y también profundidad Y en el río de tu pecho Fuimos un solo caudal Y en la alberca de tus ojos Nada hoy Mi voluntad Mi voluntad Solo el beber de tu fuente Se calmó por fin Mi sed Después besaste en mi frente Y en agua Me transformé Te abrazaste a mi frescura Te fundiste en mi humedad Fuimos ganando altura Y también profundidad Y en el río de tu pecho Fuimos un solo caudal Y en la alberca de tus ojos Nada hoy Nada hoy En el río de tu pecho Fuimos un solo caudal Y en la alberca de tus ojos Nada hoy En el río de tu pecho Fuimos un solo caudal Y en la alberca de tus ojos Nada hoy Nada hoy Nada hoy Nada hoy Nada hoy Nada hoy Mi voluntad 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 Gracias.